Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a mini biografías históricas. En este video les quiero hablar de los hijos varones del sultán otomano Mamut II. En otros videos tengo la biografía del sultán y de sus consortes, que se lo voy a terminar dejando en la descripción. Este video es apellido de D'Alessandro Vélez y Aracelia González. El sultán Mamut II reinó entre 1808 a 1839. Tuvo cerca de 19 consortes y casi 20 hijos y 20 hijas. Y a pesar de la cantidad de hijos que tuvo, la mayoría fallecieron en la infancia. Así que comenzamos. El hijo mayor fue el príncipe Vajaceto. Nació el 27 de marzo de 1812 y falleció el 25 de junio de ese mismo año, siendo enterrado en el mausoleo de Abdul Hamid I. Luego el príncipe Murad, que nació el 25 de diciembre de 1812 y murió el 14 de julio de 1813, siendo enterrado en el mausoleo de Abdul Hamid I. Luego el príncipe Abdul Hamid, que nació en 1813, falleciendo el 20 de abril de 1825. Su madre fue Ali Senab o Misli Najab Kadin Efendi. Fue enterrado en la mezquita de Naksidil Sultan. El príncipe Osman nació en 1813 y falleció el 10 de abril de 1814. Fue enterrado en la mezquita. El príncipe Kemaleddin. Sabemos que nació en 1813 y falleció al año siguiente. El príncipe Ahmed nació en 1814 y falleció en junio de 1815, siendo enterrado en la mezquita Nouros Manille. El príncipe Mehmed nació en agosto de 1814 hasta noviembre de ese mismo año. También fue enterrado en la misma mezquita. Otro príncipe Mehmed que nació y falleció el 4 de agosto de 1816, enterrado en la mezquita Nouros Manille. El príncipe Suleiman nació entre 1818 y 1819, falleciendo en 1820 y enterrado en la mezquita Nouros Manille. El príncipe Ahmed nació el 13 de octubre de 1819 y falleció el 24 de diciembre de ese mismo año, también siendo enterrado en la misma mezquita. Otro príncipe también llamado Ahmed nació en diciembre de 1819 y falleció en ese mismo mes, siendo enterrado en la misma mezquita. El príncipe Abdullah nació y murió el 4 de abril de 1820, siendo enterrado en la mezquita Nouros Manille. El príncipe Mahmud nació el 18 de febrero de 1822 y fallece en 1829, siendo enterrado en la misma mezquita. El príncipe Mehmed nació en febrero de 1822 y falleció en septiembre de ese mismo año, también siendo enterrado en la misma mezquita. El príncipe Ahmed nació el 6 de julio de 1822 y falleció el 9 de abril de 1823, siendo enterrado también en la misma mezquita. El futuro sultán Abdul Messi I nació el 23 de abril de 1823 y falleció el 25 de junio de 1861. Este sultán va a tener su propio video. Su madre fue Besmealen sultán y fue enterrado en la mezquita de Selim I. El príncipe Ahmed nació en diciembre de 1823 y falleció en 1824, siendo enterrado en la mezquita Nouros Manille. El príncipe Abdul Hamid nació en febrero de 1827 y falleció en noviembre de 1828, siendo enterrado en la mezquita de Nakhzidil sultán. El futuro sultán Abdul Aziz nació el 9 de septiembre de 1930 y falleció el 4 de junio de 1876. Su madre fue Pertemnijal sultán, fue enterrado en la mezquita de Mahmud II. El príncipe Nisada Medim nació el 29 de diciembre de 1833 y falleció el 28 de febrero de 1838. Su madre fue Tiyad Harim y fue enterrado en la mezquita de Nakhzidil sultán. Y el último hijo de Mahmud II fue el príncipe Hafiz, que nació en 1836 y falleció en 1839. Bueno amigos y amigas, esto es solo un listado de los hijos del sultán Mahmud II. Espero les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden su like, de compartirlo. Si desean alguna biografía, solo me escriben. Cuídense, quédense en su casa lo más que puedan. Hay que combatir a este virus para sacarnos los de encima. Les mando un gran abrazo. Nos vemos en el próximo video. Besos.